. Muchas gracias, bueno, muy buenas tardes, ya casi muy buenas noches a todos y a todas. Señor Intendente de Ezeiza, señor Presidente de la Corporación América, señor Presidente de Aeropuertos Argentina 2000, la verdad que creo que es una magnífica forma de terminar un día tan importante en la historia de los argentinos como es el 9 de julio. Lo comenzamos hoy por la mañana en Tucumán, en la casita de Tucumán, como correspondía, y en un acto y en una movilización popular que realmente fue una caricia para el alma, pero también fue ver a un Tucumán diferente, escuchar al gobernador enumerar, describir los logros, las transformaciones, las disminuciones de la pobreza, el aumento de la escolaridad, el descenso de la mortalidad infantil. Bueno, no voy a repetir lo que seguramente lo han escuchado a él por la mañana, pero que podría repetirse a lo largo y a lo ancho del país. Y hoy terminamos aquí en una obra que realmente entusiasma, no es una obra cualquiera, porque estas magníficas instalaciones de más de 21.000 metros cuadrados modernísimos, de buen gusto, de calidad internacional, no son 21.000 metros cuadrados cualquiera, no es una terminal cualquiera, es la terminal que corresponde además de las aerolíneas argentinas. Impensable esto, hace unos años atrás, antes de ingresar a esta moderna estación, estuvimos también visitando uno de los nuevos aviones Boeing y aerolíneas, de una aerolínea que vuelve a darle conectividad a la Argentina. Recién el señor Presidente de Aeropuertos decía que obviamente este crecimiento se ha debido al crecimiento del país, a la promoción del turismo y también a la existencia de aerolíneas que vuelven a conectar el país y hacer el turismo un negocio posible y rentable en la República Argentina, además de conectar al resto de los argentinos a su propio destino, aunque no sea rentable, que esto también es una gran diferencia y una necesidad. Bueno, porque, y lo charlábamos siempre con Ernesto, esta es la diferencia, y lo charlábamos con otros empresarios en el día de ayer, esta es la diferencia, cuando un empresario invierte lo hace buscando un criterio de rentabilidad y es lógico que así sea, sería imposible empresas deficitarias y que se fundan. Invierten para ganar, pero el Estado es otra cosa, si el Estado solamente invirtiera con un criterio de rentabilidad, invertiría para muy pocos. Y esto es lo que diferencia esencialmente a quienes conducimos el Estado y a quienes conducen las empresas. Muchas veces hay confusiones y creen que conducir un país es como conducir una empresa y no es así. Y esto no es quitarle mérito, y esto no es en absoluto quitarle mérito a los hombres emprendedores, a los que arriesgan, a los que invierten, a los que ponen su patrimonio para ganar más dinero, significa simplemente asignar las funciones a los distintos roles que tenemos ambos. Y creo que además en la articulación inteligente de ambos roles, funcionarios y empresarios, Estado y empresas privadas, es donde radica uno de los puntales del crecimiento que ha tenido la República Argentina a partir del año 2003. ¿Por qué digo esto? Porque como pocas veces en nuestra historia ha habido tal generación de puestos de trabajo que ha implicado también, obviamente, no hay generación de puestos de trabajo, si no hay nuevos empresarios o empresarios que ya estando crecen y se convierten de chicos en medianos, de medianos en grandes o de grandes en escala internacional como lo ha hecho también Aeropuertos 2000 y Corporación América. Y estamos muy orgullosos de que nuestros empresarios también lo hagan a escala global, sin perder de vista que siempre queremos que la inversión más grande la hagan acá en casa, la sigan haciendo y realmente estamos muy contentos por eso de estar hoy aquí en esta modernísima estación. Y yo creo que es un poco la clave de estos años que hemos vivido con un crecimiento inédito de la economía, con un crecimiento que vamos a seguir sosteniendo, con un turismo que además es una actividad generadora de servicios por excelencia y generadora de más puestos de trabajo, de los 7 millones y pico de trabajos registrados que tiene la Argentina, más de 5 millones están en el sector de servicios y 2 millones y algo en el sector de producción de bienes. Obviamente que parte de las empresas de servicio es a partir de los bienes que venden, esto para que mañana nos hablan con un titular diciendo Cristina no cree en la producción ni cree en los servicios. No, simplemente sabiendo los roles que unos y otros cumplen y donde el turismo una actividad que como bien lo ha indicado Ernesto Gutiérrez ha generado el 7,5% del PBI en la Argentina y que esto ha podido hacerse a partir del año 2003 y a partir también, por qué no decirlo, de tener un tipo de cambio competitivo porque evidentemente si algo se destruyó durante la etapa de la convertibilidad fueron las posibilidades de desarrollar turismo en la Argentina. No por nada la inversión hotelera ha crecido en un 1.000% y también ha crecido exponencialmente la llegada de pasajeros. Por eso me parece muy bien que Aeropuertos 2000 se prepare no solamente para el presente sino también para el futuro con la previsión de que vamos a seguir encarando una fuerte promoción del turismo y fundamentalmente sostener las variables macroeconómicas que permiten este desarrollo económico y el negocio de tantísimas actividades de las cuales realmente nos sentimos muy orgullosos. Hoy también pasó algo muy importante en Tucumán, en el Tucumán de Mercedes Sosa, nuestra querida Mercedes que hoy cumpliría años, ustedes saben que Mercedes cumplía años el 9 de julio, increíble, la tucumana había nacido el 9 de julio. Y yo realmente la quise mucho y ella me quería mucho. Bueno, y esa foto que ustedes vieron donde yo estoy así apoyada sobre su hombro pero es una foto que tomamos en la Casa Rosada, en la antesala de mi despacho un día que ella nos fue a visitar, Fabián, fue en el 2008 si mal no recuerdo esa foto. Y bueno, y Mercedes estaba muy angustiada por todo lo que estaba pasando y lloraba y me decía, y Fabián no me va a dejar mentir, te hacen esto porque sos mujer, me decía, ¿viste? Sí, sí, bueno, recuerdos de mi querida Mercedes, recuerdos de la Argentina, recuerdos de las cosas que pasaron afortunadamente y también quería contarles que hoy me decía el Ministro de Educación que una de las netbooks que entregamos en la provincia de Tucumán fue a Barbarita. ¿Se acuerdan de aquella chica que fue noticia por desnutrición hace muchos años, por el 2000, 2001? Bueno, ahora recibió una netbook y está estudiando. Seguramente no es noticia pero la verdad que estamos muy contentos y también porque esta articulación entre el Estado y los privados, entre el Estado y las provincias y los municipios. Yo recién charlaba con el señor Intendente de Ezeiza y le decía, ¿te acordás cómo estaba Ezeiza en el año 2003? ¿Se acuerdan los que viven en Ezeiza o tal vez son vecinos o han pasado? Lo que ha crecido es otra Ezeiza porque es otro país. Y él decía medio en broma que antes Ezeiza era un pequeño pueblito que estaba atrás de un aeropuerto, ahora el aeropuerto de Ezeiza está en el municipio de Ezeiza. Tamaños... Y esto no es magia, esto no es magia. Esto es gente que trabaja articuladamente como lo hemos hecho entre la Nación, entre el municipio, entre la provincia y obviamente entre el sector privado. No hay misterios, esa es la clave del desarrollo, esa es la clave de poder aunar los esfuerzos y lograr mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Cada uno lo que le toca. Granados en su municipio, la gente de Corporación América y Aeropuertos 2000 aquí a los que viajan o llegan o se van de viaje, de turismo y quien preside la República, tratar de juntar y muchas veces articular esos intereses que no siempre coinciden, que no siempre pueden armarse como un rompecabezas, pero que siempre, aun con dificultades y con tironeos, nuestra obligación siempre es la de encontrar soluciones para todos sin buscar excusas y sin echarle la culpa a nadie. ¿Se imaginan lo que hubiera sido si desde el año 2003 nos hubiéramos puesto a echarle las culpas a los demás? Por eso yo estoy muy contenta y es una maravillosa manera de terminar el día con esta obra de infraestructura. Yo siempre digo, y por eso me encanta esta obra, que cuando uno llega a un país lo primero que ve obviamente es el lugar en el desembarque, el aeropuerto, y luego las rutas, las autovías, las carreteras, la infraestructura, como decíamos recién con Eurnequián, que es lo que define fundamentalmente el desarrollo de un país. Y debemos decir que el crecimiento en inversión del Estado, no estoy hablando de esto que es una inversión privada, estamos hablando de inversión del Estado en materia de infraestructura, creció desde el año 2003 a la fecha 28 veces, de 1.350 millones de pesos que se invertían en la Argentina del año 2003 a casi 70.000 millones que estamos invirtiendo en el año 2011. Acompañando y sosteniendo en varios puntos el crecimiento del PBI del país y también a partir de nuestras propias obras de infraestructura pública apuntalando a la actividad económica y a las obras de infraestructura privada y a toda la actividad privada. Que de eso se trata, no hay secretos. Así que muy contenta de terminar de esta manera el 9 de julio con una obra realmente impresionante que la van a poder disfrutar los argentinos, los extranjeros que puedan estar aquí y además también muy orgullosa de que nuestra línea de bandera cuente con modernísimas instalaciones. Es como que vuelve la Argentina, vuelven los argentinos y en definitiva todos volvemos a encontrarnos en un país mejor que el que teníamos hace 8 años atrás. No es poca cosa. Festejemos este 9 de julio. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.